¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el propósito? Establece relaciones entre datos y una o más acciones, de reiterar y agrupar capitales. ¿Y qué nosotros? Para transformarlas en expresiones numéricas de multiplicación. Dime, José. ¿Qué nosotros ya habíamos hecho ese tema? Sí, el mismo título, ¿no? Pero era con sumas, ¿no? Con sumas y restas, creo. Ahora estamos con multiplicaciones. Sí, muy bien, Josécito. Buena memoria. También se llamaba igual. Ahora sí. Miren acá. Estamos en la página, ahora sí, en la página que nos salteamos. 126, ¿ya? 126. Los estudiantes de tercer edificio visitaron un albergue del adulto mayor durante dos días y llevaron mantas que recolectaron en su colegio. El sábado llevaron 25 y el domingo tres veces de lo que llevaron el sábado. A ver, déjeme preguntar a alguien ya porque hay algunos que hablan y otros no les he escuchado nada. A ver, Jeremy, ¿cuál de estas expresiones representa la cantidad de mantas que llevaron? Mira, 25 mantas en tres veces. ¿Cuál es la operación que me dice, que me representa la cantidad? A ver, Jeremy, ¿está Jeremy? Ya, ¿cuál de las tres marco, Jeremy? Mira, 25 mantas tres veces. ¿Tres por 25? Muy bien. Esta es la que tienen que marcar, ¿ya? ¿Rodear, creo que dice? De línea. De línea, de línea. Acá la acabo de ver, de línea, ¿ya? Miren, hay dos formas de desarrollar la operación. Con el esquema que ya le hemos visto, como dijo José, le hemos visto en suma, ahora la vamos a ver en multiplicación. En el esquema ponemos 25 un día, que llevaron 25 mantas. Como dicen, tres veces han ido, por eso hacen, siguen entrando, ya, siguen entrando ahorita, más niños. Tres por 25, ¿de acuerdo? A ver. Sí mismo. Tres veces. Y acá, con la técnica operativa más rápido, pues 25 por tres, ya no necesito ni siquiera hacer el esquema. Pero vamos a hacerlo así como nos están pidiendo por ahora, ¿ya? Los primeros, sobre todo. A ver, la número uno. Vamos a trabajar con esquemas. Resuelven los siguientes problemas. Solamente están acá los esquemas, no está la operación. ¿Ya? A ver, vámonos con Yosabat. A ver, Yosabat, mira. Eduardo ahorró 18, ya está acá. 18. Y su hermana, el doble. ¿Qué operación tendría que hacer para saber cuánto? 18 por 2 mil. Muy bien, ¿ya? Entonces. Tenemos que hacer el esquema, ¿no? Sí, vayan haciendo el esquema. 20 páginas. 126. Utilicen, igual que yo, dos cuadraditos, ¿ya? Para que no abarquen tanto espacio. Igual que yo, háganlo. De dos cuadraditos, ¿ya? Sí, estoy haciendo de dos cuadraditos, para que marcan un número en cada cuadradito. Exacto. Ya, a ver. Vamos a seguir con Yosabat. Dos veces 18, ¿cuánto será? O dos por 18 que me estabas diciendo, Yosabat. Ya encontré una 126. Lo voy a multiplicar. Ya. Vamos poniendo acá Eduardo, porque eso es lo que... ¿Y qué página te estás hablando? Porque ya te escucho en... 126. 126. Seguro es tu internet, Joao, porque yo... ¡Mis, me sale 36! Y su hermana, el doble. Este es su hermana. ¡Mis, me salió 36! Muy bien. Ya, hermana de Eduardo, lo que me acaba de decir es que... Yo había hecho eso, pero en otra forma, y luego lo puse el número al otro lado para recordar. Ya, dos veces 18 es igual que dos por 18. Lo mismo. Y me dijo ya, Yosabat, 36. ¿Cuánto? ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuánto ahorró su hermana? ¡36, mis! Ya, su hermana o la hermana de Eduardo. La hermana de Eduardo ahorró 36 soles. Esa es la respuesta. El problema termina cuando das la respuesta. Acá termina el problema. ¿De acuerdo? Eduardo, no te olvides, ¿ya? Hagan el esquema también, porque vamos a utilizar el esquema como nos están pidiendo. Ya lo hemos hecho en sumas, ahora estamos en multiplicaciones. El doble son dos veces. A ver, vámonos con... Zair. A ver, Zair. Dice, Fernanda tiene 16 años. Fernanda tiene 16 años y su hijo va cuatro veces la edad de ella. O sea, ¿cuántos niños tiene... ¿Cuántos años, años, años? Años tiene el papá de Fernando. Fernanda. Fernanda. Si hago la representación de los 16 acá en un cuadradito, en un rectángulo, perdón, 16. El papá, ¿cuántos representaría? Ah, ahorita sería 16 por cuatro. Muy bien. Pero en el esquema, ¿cuántos hago del papá? ¿Cuántos iguales que estos hago? Según el problema. Cuatro. Muy bien. Ya hago los cuatro. Este es de Fernanda y este es del papá. Cuatro veces dice la edad de Fernanda. Ahí está. Y en cada uno también pongo 16, 16, 16. Si no subiéramos multiplicar, iríamos que tenemos que sumar. Pero como estamos en la multiplicación... Se tiene que multiplicar. La más... Muy bien, Zair. Él ya me dijo incluso cuál es la multiplicación. ¿Ya? Cuatro veces 16, que es igual 4 por 16. O 16 por 4 es lo mismo. ¿Ya? Acuérdense la propiedad conmutativa. Ahora, multiplicando 16 por 4, ¿cuánto sale, Zair? A ver, rapidito. A ver, quiero probar algo, ¿ya? Habrá algo que... Van a ponerme en el chat, porque le he puesto en... A ver si me sale realmente... ¿Cómo se dice? En privado. En privado. Póngame la respuesta, a ver, para verlo. Y si salió, sí te salió, Miss. Salió privado sin opciones. Solo privado, privado. Ahí me pone la respuesta. Miss 64. ¿Cómo se dice en privado? Muy bien, muy bien. Esto está ahí, ¿ah? Ya, eso voy a ver en privado la respuesta, ¿ya? También lo hubiera podido hacer así. No, 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 no. Ahí su cámara... Y así se pone. No lo escucho. Miss 6 por 4 sería 24. Seguro tienes... 6 por 4... Joao. Joao, seguro tienes... 6 por 4, 24. Llevo 2. Llevo 2. Y... 4 por 1. 4, pero más 2. 6. Me voy a salir de la respuesta y voy a entrar, Yami. Ya, te voy a dejar entrar, este... Para que... Ajá, sal nomás este Joao, no te preocupes. Ojalá que se arregle cuando regreses. Gracias, papi. Ya, listo. Muy bien, Zahir. Ahora contestamos a la pregunta, ¿ah? No te olviden de contestar la pregunta. ¿Cuántos años tiene el papá de Fernanda? El papá de Fernanda tiene 64 años. Listo. Ya está entrando Joao, ya rapidito salió y entró. Ya. Vámonos a la letra... Ah, perdón, a la letra C. Sí, todavía sigue la letra C. A ver, rapidito, rapidito. Mis, yo no puedo copiar nada porque yo no veía nada y todos escucharon entrecortado, mis me salieron. Ya. ¿Ahora está mejor? Sí, mis, antes lo escuchaba como si... Seguro era el internet. Muy bien. Muy bien, Macarena, me había contestado la respuesta. Se sentiste, estoy viendo. Muy bien. Carmencita también me había dado la respuesta. Y Camila también. ¿Ya? Ahí en el chat les voy a pedir que me den la respuesta. Muy bien, te felicito, Macarena. Yo no le puse la respuesta porque yo estaba... Carmencita, Camila. Yo estaba... ¿Cómo se llama? Yo estaba copiando. Ya. Cuando pida las respuestas, me la van a poner en el chat. No la van a decir así en público. ¿Ya? Nos vamos a ordenar un poquito con esto. Y voy a utilizar el chat también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. A ver, rapidito, Joao y Renato que estaban copiando. ¿Sofi, terminaste? Mis, yo ya terminé. Mis, yo ya terminé. Mis, yo ya terminé. Rápido, rápido, chicos. Mis, yo ya terminé. Ya, cuento hasta 60 y cambio. Un minuto. Mis, mis, espérame. Solo me falta el de abajo. Mis, solo me falta el de abajo. Mis, terminé. Sí. Muy bien, ya das. Y yo también terminé. Mis, cuento hasta 60. La opción sí es posible. Rápido, rápido. Sí. Sí. Todos en silencio para que no interrumpan y distraen. Todos en silencio. Rápido, rápido. Mis, yo terminé. Ya. Mis, yo terminé. Mis, yo ya le envié la respuesta de la otra operación, de la siguiente operación, ya. A ver. Muy bien, Renato. Te felicito. No la digas en público. Muy bien. A mí, yo le escuché que dijo que no la diga en público. Exacto. Muy bien. Ya. Vamos a pasar a la letra C, ¿ya? Mira, lo que tienes que copiar acá son cuatro veces el 16. Y acá la operación. Rápido y fácil. Y de ahí la... Ahorita mí, ahorita mí. Contesta la pregunta. ¿Cuántos años tiene el papá de Fernanda? El papá de Fernanda... Sí, es un rato porque es que me salí por el internet y tuve que entrar otra vez. Ay, Josecito. ¿Y dónde estás? ¿En qué parte estás? En la dos. ¿Recién vas a copiar la dos? Sí, mi... Ay, Renato. José. Josecito. Ah, voy a llorar. Apúrate, José, si quieres. Aunque sea, apúrate, pues. Yo ya terminé con lo que recién estaba copiando. Lo que deben hacer... Tener un blog, si no, y hacerlo rapidito. Ya después lo pasan bonito en el cuaderno. También, pues. Luis, mejor es que... Yo ya está bonito. Y no sacas. Y que él lo copie todo ahí mejor. Ah, muy bien, Yosabá. Sí veo tu trabajo. Y que lo copie bonito. Ya, sí, tenemos un poquito de problema con la internet. Siempre es ese problema. Sí, pero, mis, déjalo en Cubicol. Luego lo pasan en su libro. Sí, yo tengo mi internet peor. Ah, yo lo he puesto en... Ya lo he puesto, creo que en Cubicol. Ya entonces mis locos lo copian. Mis, íbamos a hacer las multiplicaciones. Ya, pueden ir avanzando con la C. Por ejemplo, Renato ya hizo, ya me mandó la respuesta. Y le salió la C. Solito lo ha hecho. Y muy bien lo ha hecho. Ya me dio la respuesta de la C. Vamos a avanzar con la C. Yo estoy esperando a que haga la operación porque no sé cómo se hace. Tomás, corre 15 minutos al día. Vamos con Tomás. A ver, le va a tocar ahora a Macarena. A ver, Macarena, te toca a ti. Tomás corre 15 minutos al día. Y Diana, tres veces el tiempo que corre Tomás. A ver, esto va a ser lo de Tomás, 15. Y de Diana, Macarena, ¿cuál sería la operación? Tres veces 15. Muy bien, Macarena. Esto es lo de Tomás. Esto es lo de Diana. Y lo que me dice Macarena, muy bien, que son tres veces 15. En multiplicación, ¿qué sería? Tres por quince. Tres por quince. O quince por tres. Pónganlo así para que lo puedan hacer la operación más rápido. ¿Ya? ¿Me puedo decir la respuesta? Sí, te toca a ti, Macarena. ¿Cuál es la respuesta, Macarena? Cuarenta y cinco. Muy bien, Macarena. Yo también te pasé esto del... Para terminar con Macarena. Macarena, ¿cuánto tiempo al día corre Diana? ¿Qué contesto? Cuarenta y cinco. No, pero la respuesta completa. A ver, ¿qué escribo? ¿Cuál sería la respuesta? Ah, Diana corre cuarenta y cinco. Muy bien. ¿Cuarenta y cinco qué? Minutos. Ya, ojo, porque acá estamos hablando de minutos. ¿Ya? Muy bien. Ahí termina la... ¿Qué sería Diana corre cuarenta y cinco minutos al día? Ya, claro, también. Porque acá están preguntando al día, ¿no? Claro, sí, estaría... Está bien este Josabat lo que ha dicho. Más completa la respuesta. Muy bien, Josabat. Ya. Vámonos con la D. A ver, le va a tocar ahora a Carla. Alberto compró siete cuadernos. Carlita, mira. Siete. Y su hermana el doble. Ya. ¿Cuánto gastaron el total? Acá está el precio, ¿ah? Ah, no, mis, yo pensaba que... Mis, pero ¿cuánto cuesta siete? ¿Cuánto cuesta un cuaderno? Ah, el cuaderno vale ocho. Mis, yo pensaba que era sobre la cantidad de cuentos que tenía el otro y el otro, porque siempre era así. Mis, se acaban de escuchar un eco. Sí, creo que es el audio de Carla. De Carla. Sí, es de Carla. De Carla. Carlita, apaga tu micrófono. Carla. Apaga tu micrófono, Carlita. Voy a preguntar a otra, ya, porque hay problemas ahí con el micrófono de Carla. Se escucha mucha interferencia. Mis, es que estoy con el celular de mi mamá. Ah, ya, apágalo, hija, apágalo, apágalo el audio, el audio. Apaga el micrófono. Ya, vámonos con Yoshi, entonces. Yoshi, siete cuadernos, ¿ah? Y su hermana el doble. A ver, Yoshi. Ya. ¿Qué hago? Primero esto es lo de Alberto, siete ya. Eso es el huevo. Ay, ya salió, ya salió la operación. Ya, siete por ocho, Yoshi, rapidito. Yoshi, siete por ocho. Y a mí después estoy pensando. Ajá, la tabla. No, Miss, pero nosotros solo hicimos a la tabla del seis, hicimos la tabla del siete. Ah, tienes razón, tienes razón. Ya, entonces acá va a ser con ayudadita, cincuenta y seis. ¿Qué te importa? Sí, ya te dije la respuesta. Ya, a ver, voy a ver. Ahorita voy a verlo, ahorita lo veo. Un latito, un latito. Justo estoy buscándola acá, no sé por qué no me sale ahora. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi. A ver, Yadaza, muy bien Yadaza. Pero, ojo, Yadaza. Espérate, espérate. Eso es lo que gastó, o lo que gastó Alberto. Y el hermano, ¿cuánto gastó el hermano? Falta otra operación, Yadaza. Esto está bien. Ya, miren, ¿ah? Miss, yo sé, creo que es. La hermana, dos veces, porque acá dice el doble. Miss, yo sé, yo sé. Ya, pongan en el chat la respuesta, a ver, los que han hecho. Sí. El doble de cincuenta y seis, ¿cuánto es? Y los cuadrados en blanco que puso ahí, ¿qué se pone? ¿Cincuenta y seis? No, no, no. Primero siete y acá siete siete. Porque esta es la cantidad de, en todo caso, de cuadernos, pero no el precio. Acá siete y acá siete siete igual, ¿ya? A ver, muy bien, Yosabat, Yoshi, y Renato, y Macarena. Muy bien. Ya me contestaron, ya Macarena, Renato, Yoshi, y Yosabat. Muy bien. Ya miren. Ya me contestaron, ahí está. Ciento dos. Mira, esta era una forma, ¿ya? Gastaron en total, tendría que sumar, faltaría todavía incluso. ¿Cuánto es la suma de los dos? A ver, rapidito, rapidito la suma de los dos, ¿cuánto sale? Y me lo ponen en el chat. Y me lo ponen en el chat. La suma de los dos, a ver. Muy bien, Yosabat, ya me contestó Carla y Adasa, pero de la anterior. Ahora la suma, falta la suma. A ver, la suma, ¿cuánto sale? A ver, ¿quién es el primero? Me lo ponen en el chat. ¿Quién es el primero que me pone la respuesta? Muy bien, Macarena, campeona. Macarena, de ahí Yosabat, de ahí. No, Renato, revisa. No está bien. Macarena y Yosabat están en lo cierto. Yoshi, muy bien, Yoshi. Muy bien, Yadasa. José. Ok, Miss, tienes que usar tu cerebro para pensar. Muy bien, Carla. Yoshi, no hables así, cualquiera se puede equivocar. Miss, es que yo tengo mi, como tengo mi blog. Eso, era, para que lo hagan en una hojita. Muy bien, Yadasa. Ya, listo. Ya me contestaron varios de sus compañeros y es la respuesta esta de acá, 168. ¡Wala! Renato, muy bien, ya la había corregido, Renato. Yo le dije a punto, yo le dije a punto, justito un minuto antes de que la respuesta. Antes de que lo publique. Ya, miren, esta era una forma, y la otra forma era haciendo el esquema, que va a salir lo mismo, miren, va a salir lo mismo. ¿Ya? Dos veces siete, ahí sale primero catorce, ahora el precio. Cada cuaderno valía dieciocho soles, ¿no? Siete por ocho soles. Es un ratito, es que me parece todo, todo eso no nos va a pensar en... No lo copien la parte de abajo, ya no, ¿ya? Nada más era para probar. Ya no copien la parte de abajo. El que ya lo copió no importa. Pero en realidad lo van a copiar hasta acá. Hasta acá nada más, hasta 160. Esto era para demostrar que también lo puedo realizar de esta manera más corta. Te has dado cuenta que la primera parte lo hemos hecho más rápido, sin el esquema, ¿ya? Y nos va a salir lo mismo. Lo importante es que tomes en cuenta los datos. Acá ya era el precio, intervenía otra cosa, ¿no? Otro dato más intervenía, el precio, que valía cada uno. ¿Mis, ya vamos a seguir? Ya, a ver, seguimos, 168. Me falta copiar, me falta copiar hasta el... Rápido, yo sabato. A ver, una practiquita ahí en el chat para los que se han quedado con ganas de seguir multiplicando. A ver, en una hojita. Háganme 35 por 5. A ver, ¿quién me dice la respuesta primero? 35 por 5. A ver, ¿quién me contesta primero? 105. No, en el chat. 35 por 5. 35, ¿eh? Revisa tu respuesta, Macarena. 35 por 5. Mi hija te mandé mi respuesta. Muy bien, Yuriana, Macarena, Danilo, Renato. Yo a... Muy bien, Camilita, revisa tu respuesta. José, muy bien. José, muy bien. ¿Qué es la respuesta? Creo que falta poco tiempo porque ya son las 10 y 26. No, porque todavía no me salen ni siquiera 10 minutos. Ya, seguimos avanzando. A mí son 10 y 24. Falta, pues, o sea, 40, falta bastante. Ya. La tabla muestra el consumo de energía en algunos artefactos. Resuelvan y expliquen su respuesta. A ver, vámonos acá. Ángela, acá está. Ojo, ¿ah? Tenemos que ver esta tabla que está a la derecha. Esta tabla que está a la derecha. Lo que han consumido cada día, miren, televisor, esta cantidad. Se mide en energía en watts. Televisor, grabador, han consumido esto. Microondas, esta cantidad. Y computadora, esta cantidad. A ver. Ángela usa la computadora dos horas al día. Y el televisor, el doble de horas que la computadora. Ojo, que acá está por hora. Este es el consumo por hora. Es que, papita, yo ya sé. No, no, no. No me digan nada. No, mis, no voy a decir. Pero yo ya sé. En el chat. Sí, en el chat. Pero antes de que vayamos al chat, primero. Mis, ¿se refiere que un minuto es gastaleso o solo una hora recién gasta? Un minuto más. Por hora. Esta es por hora. Estas las cantidades son por hora. Han sido medidas por hora. ¿Ya? Ahora, Ángela usa la computadora dos horas al día. Y el televisor, el doble que la computadora. A ver, primero vamos a plantearlo en la computadora. ¿Cómo la multiplicación que debería de hacer? A ver, me va a decir, nos quedamos en Yoshi, ¿no? Danilo. A ver, Danilo. ¿Qué multiplicaría? Ojo, la computadora está acá, mira. Esto es lo que consume en una hora. Pero dice que dos horas. ¿Qué multiplicaría, Danilo? Mis. Por favor, Renato, no interrumpas, hijo. Danilo. Toca a Danilo. Yo ya sé la respuesta, pero no sé cómo se hace. Eso es lo que les quería decir. Ya. No interrumpas este, Renatito. Ya, por favor. Danilo. 150 por 2. Muy bien, Danilo. Computadora 2 por 150 o 150 por 2. Está bien. Muy bien. A ver, rapidito en el chat. ¿Cuánto sale? 150 por 2. Muy bien, Macarena. Josabat no es la respuesta. Yo le envié primero. Yo le envié primero. Macarena primero, Renato segundo, Carmencita tercero. Mis. Mis, yo envié primero porque ya me salvé por un minuto y ya no es eso, pues. Sí, pero Josabat, la respuesta, la respuesta no es la correcta. ¿Ya? Yo estoy hablando del otro, mis. Ay, a Carla, muy bien. Y a Daza, Danilo, muy bien. No, Cami, revisa tu respuesta, esa no es. Esa no es. Muy bien, Danilo, y a Daza, Carla, Carmencita. Mis, porque yo lo hago en el blog. Renato, Rita y Macarena, ¿no? Listo. Salía 300 watts hora en un día. Mira, esto es lo que consume en un día por dos horas. Ahora, y el televisor, el doble de horas, dice. A ver, ¿cuál sería la multiplicación? ¿Para qué me toca? Joao, ¿cuál sería la multiplicación de la computadora? ¿Qué multiplico? De la computadora, sí, pues. No, del televisor, ¿no? Del televisor. Joao, ¿cuál sería la operación? Cuadro por... Muy bien, ¿cuatro por...? ¿Por cuánto? ¿Por dos? No. ¿Cuatro por...? Fíjate, el televisor, ¿cuánto consume por día? Esa mía, ahí tengo el otro espacio de la cámara, perdón. Ya, ¿cuánto por ciento cincuenta? No, no. ¿Por...? Cincuenta. Cuatro por cincuenta, ya. Rapidito, ¿cuánto sale cuatro por cincuenta en el chat? A ver, voy a ver si ya me contestaron. Ya me contestó acá. Danilo. Yo ya te contesté, Renato. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Danilo. Renato. Carmencita. La respuesta total, Macarena, tienes que multiplicar cuatro por cincuenta. Sí, yo no hice. Sabat. Muy bien, Yadaza, Camila, Jeremy. Sí, ya puse la respuesta. Muy bien, Carla. Muy bien, Macarena. Ajá. Muy bien, Joao. Listo. Dices que se me salió algo mal. Ya. Te iba a salir lo mismo, pero el resultado tenías que poner. Muy bien, Macarena. Listo. Ya me contestaron varios niños. Doscientos watts por hora en un día. Muy bien, ¿ya? A ver, ahora. Mira, esto es lo de la computadora y el televisor. ¿Qué tendría que hacer con estas dos cantidades? Sumarlas. Ya, punto para Joao. Ahora, la suma. ¿Cuánto sale la suma de los dos? ¿Rapidito? ¿Cuánto sale rapidito eso ya? Al toque. Mami, escribimos en el chat. Sí, en el chat. Ya lo escribí, mis. Ya lo escribí, ya lo escribí. Ya, ya. Renato, Joao, muy bien. Renato, Joao. Contesten en el chat. Renato, Joao. Yo conozco. Yo conozco en el chat. Carla, Macarena. Muy bien. ¿Vis cuál era la pregunta? Sumar. Sumar las dos cantidades. Tiene que sumar las tres chesas por... Más. Doscientos. Doscientos. Muy bien, Macarena, Radia Garza, José. Muy bien, José. Listo. Está fácil también. Trescientos más doscientos, quinientos. Pues, facilísimo. Quinientos watts hora en un día. Rápido. Ahí terminó. No. 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 Como Josecito Rojas. La familia Rojas decide disminuir el uso de microondas de doce. Mira, primero consumían... Seis más seis, tú sabes que es doce, ¿no es cierto? La mitad... Es una cosa. Mis, la familia Rojas como José. Es lo que dije, ajá. Ya, la mitad, ya, deciden consumir la mitad. La mitad de doce, ¿cuál es? Seis. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora dice, ¿cuál será el consumo de energía semanal por el uso de microondas? Acá están, lo que usan por hora. A ver, mira. Ahora, vamos a ver acá. A ver, a ver, ¿a quién le tocaba? No, no digan todavía nada. Camila, Camilita. ¿Qué multiplicación hago para saber cuánto consumieron en una semana con el microondas? ¿Qué multiplicación tendría que hacer? Si deciden consumir la mitad, dice. La mitad, ya no doce horas, sino seis. Seis, ¿por cuánto sería? ¿Cuánto consumen por el microondas? Mira la tablita, ¿cuánto consumen en el microondas? Seis por dos. No, no, no. El consumo del microondas es mil doscientos. ¿Ya? Seis por mil doscientos, entonces. A ver, ¿cuánto sale ahí? Por el chat, a ver, me hacen. A ver, por el chat. ¿Cuánto sale seis por doce? Por mil doscientos, perdón. Seis por mil doscientos, ¿cuánto sale? O seis por doce y de ahí le agrega dos ceros, es lo mismo. Yo le envié, mis. Mis, yo le envié, mis. Muy bien, Yadaza, fue la primera. Renato, Renato, Macarena, Carmencita, Yosabat, muy bien. No. Esa es la respuesta. ¿Puedes decir la respuesta? Sí, ¿cuánto sale, Camilita? Siete mil doscientos. Muy bien. ¿Ya? Siete mil doscientos es el consumo de energía semanal, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Muy bien. Y ponen la respuesta, contestan la pregunta. El consumo de energía semanal será de siete mil doscientos watts por hora. ¿De acuerdo? Me pueden copiar esto mismo. A ver, terminen de copiar acá, en el libro. Voy a verlos un ratito a ver cómo están copiando, si están copiando o no. Vamos a verlos un ratito. Ya. ¿Ya terminaste de copiar, Danilo? Ya, Cami, ¿ya terminaste? Cami, Sofí. Muy bien. Los demás lo veo copiando. ¿Quiere decir que los otros ya terminaron? Muy bien. Está trabajando Esther, Jeremy. Macarena, preciosa, ¿estarás trabajando? Marcelo, no lo veo. Sí, me sigue trabajando. Ya, muy bien. Danilo, ¿terminaste? Sí, yo ya terminé, soy Yadasa. Muy bien, Yadasa. Mis, ahora nos va a poner las indicaciones. Sí, mira, vamos a aprovechar. Bueno, menos de tres minutos tenemos ya. Voy a hacer un par de operaciones para que lo hagan en el chat, ya, a ver quién lo es, quién lo hace más rápido. Espérate, mis, espérate, mis, me falta poner... Rápido, rápido, ya, cuento hasta sesenta y empezamos el concurso, a ver. Ya, ya sé qué vamos a hacer, Yaditas, esperamos. Van a participar los que ya terminaron. Terminé, mis, terminé. Muy bien. Yo también ya terminé, soy Camila. Solamente, a ver, escuchen un ratito. Solamente va a participar los que han terminado, ¿ah? Yo ya terminé, mis. Cojan una hojita para hacer la operación que voy a dejar. La siguiente. Mis, ¿qué dijiste? En una hojita van a hacer la operación que les voy a decir. Y la respuesta me la van a dar por chat. Ahí. ¿Ya? Solamente me van a dar la respuesta por chat. Mis, yo llevé la hoja, ya. Ya, ahora sí. Ay, mis, ya terminé, soy Camila. Ya, muy bien. 86 por 6, rapidito. 86 por 6, a ver, ¿quién es el primero? 86 por 6. No te olvides lo que llevas. Ahí, una tinta. Ya le respondí, yo soy Renato. Ya, no, yo estoy viendo, no me diga nada. Ya, muy bien. ¿Sí está bien? Sí, muy bien. La primerita fue Macarena. Macarena, de ahí Renato, de ahí Carmencita. Jeremy, muy bien. Camila. Santiago, muy bien. Yadaza, muy bien. Yosabat, muy bien. Yuriana, muy bien. Ese es el orden, ¿ah? Los felicito. Todos me han puesto la respuesta correcta. José también está bien. Carla también. Muy bien, ¿ah? Los felicito. Hay que practicar hasta la tabla del 6, ¿ya? Sí, sí. Estamos practicando todos. Y a ver, menos de un minuto. La última. La última, porque ya nos falta para, ya vamos a terminar. La última, 34 por 4. 34 por 4. 34 por 4. Ya, a ver, ¿quién es el primerito? Muy bien, el primerito fue... 12, 13. Macarena, de ahí Carmen, de ahí... Yuriana, revisa tu respuesta. ¡Tú, no me... ¡Tú, no me... ¡Tú, no me... ¡Tú, no me...